Se ponía a pupilentes este monstruo de mierda Con razón tenía ojos azules Te chapamos, Zoe El día de hoy, alguien miró mi perfil de Fe Chibuki Alguien que calienta chinos, ¿no? Por ahí me han dicho Pero, pero, yo mismo le puedo enseñar mis fotos antiguas Yo no subía fotos, no subía nada, ¿ya? Y una persona tranquila, te voy a enseñar Mi triste pasado, sí, sí, sí Este es mi triste pasado, chibola, este es mi triste pasado Juego a Audition, pe, sorry, pe, sorry, sorry También jugaba un jueguito este que era Happy Pets, ¿ya? Tenía mi ornitorrinco, huevón, mi ornitorrinco blanco ¿Qué vas a tener tu pe, huevón? ¿Qué vas a tener tu pe? Huevón, ¿qué vas a tener tu pe, huevón? Después, traté de imitar la foto de mi primo Porque él tenía flacas, ¿ya? Yo no tenía flacas, pero yo traté, pe, yo traté ya ¿Te ha quedado que te va a querer? Ya intentaba, pe, intentaba ya, intentaba, intentaba Yo quería enamorar a esta flaquita que estaba aquí, ¿vale? Para los que quieran saber qué foto quería recrear Quería recrear esta foto de mierda ¿Ya? Quería, ¿vale? Y quería llamar la atención de una chica Pero solo puso, ¿quién es pez? ¿Cómo hablaban? ¿Quién es pez? Con K, ¿quién es pez? Después, esa foto la subí, la subiste, gras, a mi JX, JX Estaba de año ¿Qué mierda es eso? Y yo, soy yo plopazo Plopazo, ¡qué asco! ¿Qué chuches plopazo, weón? ¿Qué? Después, jugaba Auditium P El real guagumón P ¿Tú qué vas a saber, pe, chivolo? ¿Tú qué vas a saber, pe, chivolo? 8 millones por 32 Y todavía seguía combiando No, solo por 32 ¿Qué vas a saber, pe, tú, chivolo? ¿Vas a ver? Chivolo, 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 ¿ah? No sé por qué subí esa imagen ¿Ah? ¡Ah! Y acá me habló una flaca ¿Está bebé? ¿Quién es esta flaca? What the fuck ¿Y tu primo si te hagan parra? Uy, ¿esta flaca? Ha ido a esquiar, chivolo A su madre Mi ex ¿Es tu ex, mano? Dile, pe, que deje de comentarme Porque ahora me te suñete Bueno, ¿esto hace cuánto tiempo es? Hace 11 años ¡A la mierda! Ah, es que yo miraba esto Es guerra, pe, claro Yo miraba esto Es guerra, pe Ah Bien pornero eres Oye Yo no sé por qué Por qué subí fotos de Los que no han jugado A QW World Online No saben, pe No saben de juegazo, mano Juegazo Window Vista No tenía PC buena, pe Pucha madre, pe Mi batería No sé por qué subí esta imagen, mano La que estaba cagado No, no, no A ver, Big One Solo me gusta su canción, nomás Una nomás No sé cuál es, pero una ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mano? ¿Cómo fue? Mira la pose Pechibolo Pues está mal Esa 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 Eminem Bueno, pero ahí dicen Las chiquibabies Decían que me parecía Eminem Nada más voy a decir Siempre doy autolight Yo autolight Para surgir ¿Por qué subía fotos? Ah, mira Oye Bien caraduras Hoy, ¿no? Busco CPL Y de huevumón Level 27 Y tengo axe ¡Qué asco! La puta madre Y el conchasumare Ya tenía CPL Ya Hoy, bien caradura Ahora Soy level 29 Jessica Rojas ¡Uy! Una flaquita Una flaquita Si eso es mentira Porque cuando publicaste esa foto Es de esta semana ¿Qué chucha decía acá? Soy fiel Quiero CPL Para llegar Al anillo Lirio ¡Qué asco! Busco CPL fiel ¿Qué decía acá? Quiero CPL fiel Para casarme Con Z Puta madre Darle cariño Y amor Solo eso pido Mano Te lo juro Que ya cambié Ya ¡Qué asco! ¡Qué asco! Solo eso pido Mi batería Obviamente Tocando batería Mano Puta Tenía cara de mojón Ahí mano Firme Uy, uy Acá hay una bebita Acá hay una bebita Acá hay una bebita Chivolo ¿Qué fue? Me comentaban bebitas Mano Ay, no me agradeces No abandonen a sus hijos Miren como quedan siendo Pornero a los 10 años Hola bonito Es tu tía Una de mis ex Del 2013 Esta fue otra ex Que también estuve En el 2013 También Me mandaba fotitos así Ya ustedes saben como es Y eres esquizofrénico Creo porque Gracias linda ¿A quién? Si no hayan comentado Ay, mira ¿Qué es esto? Mano Puta Y no sé por qué Puse en tristeza ¿Qué es esto? Toma tu like Tienes que aprender A ser pequeño La humildad Es la base De toda Verdadera Humilde desde pequeño Humilde desde pequeño Mi perrita Que fue bien bonita Hermano Esa fue mi primera perrita Que tuve Que era mía Mía de mí Mía de mí Vale Y nada más El que dice que subía Potos Es una mentira ¿Dónde están los potos? No hay potos Mira Fotos de mi perrita Hermano Cuando estaba ahí conmigo Fotos normales Chivolo Un pen en el Minecraft Obviamente Hermano Después Creo que aquí es donde cambió Aquí es donde cambió Todo el chivolo Aquí empezó la obsesión Con las rubias Fotos tranquilas Soy chivolo Esta foto cuando me llevaron Ahora Chasumare Vamos a ver tu sucio pasado Pe mierda Este es Diego Aguilar Su tal Calientachinos Era su lengua Está destruida desde pequeño Uy pero solo le contestan Flaquitas Mira ahí era guapo Bueno no tanto No tanto Bueno Ah sumare ya Ya más o menos Ya aquí no calentaba chinos Aquí era un Un calientachinos guagua Un calientachinito ¿Qué es esto? Acá tenía 25 añitos Jovencitos ¿Sí o no? 25 añitos Nomás Mira Lopete Rosca Uy uy Qué ricos Me fascina tu cara Diego A la mierda Esa habla del mismo Pastrulo A Dieguín Es la maquita Mujer La 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 Se ponía pupilentes Este monstruo De mierda Con razón Tenía ojos azules Te chapamos Oe Te chapo Yo ni si Yo al menos usaba De filtro Oe Uche Mare Te lo ponías De verdad Oe Ojos naturales Natural mi huevo Natural mi huevo Mira Un pene Como Le encanta La cochinada Por que siempre hacía así Le dolía algo Le dio el poto Que cosa Amo tus caras Solo hace una cara Nomás No no Esta Esta si te encuentra No no Si te encuentra Esta te quita un riñón Godzazo Godzazo A la mierda Es de verdad O son sus cuentas Fake de maquita Son bots Es un pagado Creo Para que le comenten Le pagaba Para que comenten Oe Cuál es ese búho Mmm Qué raro Y Vanessa Esa otra vez Ña 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 Yo no sé Era un drogadicto No 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 ¿Por qué? Hace 8 años Hace 8 años Ya estaban Creo Eh Lito maquita Dice que Si le comentan Germas Y articuló Respedirás Hasta si es Ahora XD Yo no pago Peppa Que me comenten Mira mira Oe Ahora Esto es como imperius Desde aquí Ya estaba macerando Ya el chino Desde aquí Desde aquí Estaba macerando El chino Ya estaba macerando El chino Ya Y por qué Aquí sale blanco Y sigue con su Oye gente Este huevón Salía con pupilentes Salía con sus lentecitos Azules Ximena En serio Cuando puedes Me avisas También necesito Clases de química Esas clases de química Me suenan a cache Vino cosas raras Yo acá Cuentas falsas Parece Parece Yo quiero No huevón Este es más falso Este no pagaba Pe Este no pagaba Pe si o no Oye mira huevón Tantas flaquitas Ya mira Si son verdad Son hartos Chinos Que ha calentado Cuantos chinos Calentaba Maragoto se lo coba Desde tan pequeño Era el calientachinos Desde tan pequeñito Con el más grande Maradona Que ese Está gomeado Llan gomeado Maradona este Que ha pasado Maradroga El dieguito El dieguito Ah desde chivolo Ya era rosquete Ya mira Con su Ahí todo Toda manera Con filtro Se miraba Guapo Este conchas Madre Mira Acá tenía cuello Tómale foto Esta foto Márono Enmárcala Aún le miré El cuello Rétrica Idiota Mira mira Ves Acá yo no le ha pagado Y le están empezando A comentar cosas malas Cuando no pagas A la mafia De los que Le comentan bonito Mira Millonario Y el mozo Las leather Las leather Regata las leather Las leather Aquí deje Te las que a ti también Ya te cagaste ya Acá vamos a salgarle A su chupapingas El maquita Uy Mierda El fercho Tenía un cuellazo Mano Tenía un cuellazo El fercho Que chucha fue Puta Acá ya empieza Acá ya empieza A perder el cuello Poco a poco Y acá se está yendo Cada vez mira Como se va desapareciendo El cuello Mira Que guapo Y para disimular Dieguito Maca Mira tu baby No voy a decir nada Yo Mira Habla bonito Mira Acá ya estás perdiendo El cuello Ya Puta Acá ya lo perdió Completamente El cuello Pucha Madre Bueno Seguimos viendo Acá mi causita Acá ya empezó La transformación De cannonball Pucha Acá ya Tu hermano Tu primo se mira guapo Pero tú ya estás cagado Mano ya Su madre Que es esto Está cagado Mano Acá ya Está preñado Ya Acá ya fue Ya Ya Mano Ya Ya se va yendo El carajo Ya Acá 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 hermanos La decadencia Del bonito cuerpo De este señor Acá se fue el carajo Hermanos Ya no podemos hacer nada Ya no podemos hacer nada